Buenas noches. Esta grabación la dedico a dar unas orientaciones sobre el producto de matrices que refuerzan lo que os he explicado en clase y lo que tenéis en el libro de texto base. Os dije, acordaros, que cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, tal como por ejemplo el que voy a escribir, y la tercera ecuación, por ejemplo esta, un sistema de ecuaciones lineales, sea cual sea el número de ecuaciones, aquí hay tres y el número de incógnitas, eso no importa, se puede escribir de forma matricial de esta manera, poniendo aquí la matriz de los coeficientes del sistema, los coeficientes de los términos en x y z para cada ecuación, esta es la matriz, como digo, de los coeficientes del sistema. Podemos escribirlo de esta forma, se llama forma matricial del sistema de ecuaciones lineales. Bueno, esto es lo que nos va, digamos, de alguna forma a sugerir la definición del producto de matrices. Daros cuenta de que para que a partir de aquí reproduzcamos lo que tenemos a la izquierda, se tiene que cumplir que al multiplicar elemento a elemento, los de la primera fila, con los de la única columna que tenemos en la matriz del segundo factor, que es una matriz columna, pues esto nos da 1 por x, 1 por x, elemento a elemento, y vamos sumando todos los productos, más 1 por y, más 1 por y, y, más menos 1 por z, lo voy a escribir aquí, 1 por x, más 1 por y, más menos 1 por z, pues esto tiene que ser igual a 2. De la misma forma, Si multiplicamos los elementos de la primera fila por los de la única columna que tenemos en el segundo factor, pues nos da el segundo elemento de la matriz resultante, que es una matriz columna en este caso. Es decir, 2 por x, 2 por x, 2 por x, más menos 3 por y, más 4 por z, pues igual a 1, que es la segunda ecuación. Bueno, y finalmente, lo voy a marcar en otro color. Si multiplicamos todos los elementos de la tercera fila por los elementos de la única columna que tenemos, nos da el tercer elemento de la matriz resultante, que es la matriz columna, de los términos independientes. 3 por x, aquí no se ve muy bien porque ya está muy emborronado, más 2 por y, vamos sumando todos los productos que vamos obteniendo, más menos 1 por z, igual a 0. Bueno, esta es la idea que os quería expresar, que nos lleva a la definición del producto de matrices. Voy a borrar todo esto que he escrito, porque ahora ya no es de interés. Y ahora pasamos a puntualizar lo que os he dicho esta mañana. Para que tenga sentido el producto de matrices, fijaros que antes a la matriz a de los coeficientes, vamos a llamarle x a la matriz de las incógnitas, y b a la matriz de los términos independientes, para que eso tenga sentido, el tamaño de las matrices tiene que encajar en el siguiente esquema. Esto es una matriz 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Esta es una matriz 3 por 1. Tres filas por una columna. Y esta, como he borrado el sistema ya, ya os dais cuenta que la matriz en los términos independientes es una matriz también 3 por 1. Entonces, daros cuenta de una cosa. Para que se pueda multiplicar el número de columnas de la matriz del primer factor y el número de filas de la matriz del segundo factor tienen que ser iguales. Y, si no lo son, no se puede hacer la multiplicación. Y luego, el tamaño de la matriz resultante, el número de filas de la matriz resultante, corresponde al número de filas del primer factor y el número de columnas de la matriz del segundo factor. Por ejemplo, supongamos esta matriz M, N y que va a dar otra matriz P, y que esta es una matriz 4 por 5, 4 filas por 5 columnas. Y esta es una matriz 3 por 2. ¿Cuál será esta matriz? Pues no habrá ninguna matriz resultante, porque esto no se puede multiplicar. Y no se puede multiplicar porque el número de columnas de la matriz del primer factor no es igual al número de filas de la matriz del segundo factor. ¿Os dais cuenta? Al no cumplirse esto, esto no es igual, entonces no se puede realizar el producto. Es otro apunte para ir, digamos, prajeñando la definición de producto de matrices. Muy bien, voy a pasar, voy a cambiar de página, si acaso. Bueno, aquí tengo un poquito de espacio, lo voy a hacer aquí. Vamos a suponer ahora este producto, voy cambiando de letras, no hagáis caso si repito alguna de las letras de arriba, de las líneas de arriba. Supongamos este producto, que sí se va a poder hacer, porque voy a poner que el número de filas de A es 3 y el número de columnas es 2, y que el número de filas de B es 2 y el número de columnas es 2 también. Entonces, en este caso sí podemos hacer el producto, porque estos dos números coinciden, el número de columnas de la matriz del primer factor con el número de filas de la matriz del segundo factor. y nos va a quedar una matriz de qué tamaño, pues de 3, de 3 filas por 2 columnas. ¿De acuerdo? Esto sí se va a poder hacer. Una cosa más, por ejemplo, otro ejemplo, si tenemos una matriz de 3 filas por una columna y multiplicamos por una matriz B de una fila por 3 columnas, daros cuenta que, aunque parezca sorprendente, esto es una matriz fila y esto es una matriz columna. Perdón, al revés. Esto es una matriz columna de 3 elementos y esto otro es una matriz fila de 3 elementos. Bueno, pues en este caso la matriz resultante C nos dará una matriz. A ver, un momentito, que aquí me he dejado de marcar con los colores. Así, esto es 3 y el otro es con amarillo. Lo he puesto, ¿no? Bueno, pues uno y uno coinciden y por lo tanto el número de columnas de la primera matriz es uno coincide con el número de filas de la segunda. Así que se puede realizar el producto también. y el tamaño de esta otra matriz esto es un ejemplo uno, esto es otro ejemplo dos. ¿El tamaño de esta otra matriz ¿cuál será? Pues será tres filas por tres columnas. Obtendremos una matriz cuadrada de tres filas por tres columnas a pesar de partir de una matriz fila y una matriz columna que estamos multiplicando. es una cosa que puede sorprender un poco. Bueno, ya veremos ejemplos pormenorizados de cómo se hace este producto. Otra cosa que quiero decir, comentario, es que ya veis que el producto, este producto de matrices que está surgiendo no es conmutativo por ejemplo si nos basamos en esto tres por dos por B dos por dos esto es una matriz C tres por dos sin embargo al multiplicar B por A no A por B daros cuenta que ni tan solo podemos realizar el producto no se puede ¿por qué no se puede? Pues porque no coincide no coincide el número de filas el número de columnas del primer factor con el número de filas del segundo factor no coincide por lo tanto no se puede multiplicar así que en general ya veis no se cumple la propiedad conmutativa la propiedad conmutativa es decir dadas dos matrices dadas dos matrices A y B matrices pues en general se tiene que A por B no es igual a B por A como veis a veces ni siquiera se puede multiplicar hacer el producto cambiando los factores el orden de los factores como en el ejemplo anterior ni siquiera se puede bueno pues en general tenemos esto no es conmutativo el producto no es conmutativo no es conmutativo vale bueno ahora vamos a volver al caso anterior este caso vale y vamos a escribir las matrices con sus coeficientes para que veáis las reglas de multiplicación ya con toda precisión vamos a poner por ejemplo A que es la matriz A1 1 A1 2 acordaros de los índices de los elementos que indican la posición del elemento dentro de la matriz el primero indica la fila y el segundo la columna A y J indica esta es la fila el índice de fila este es el bueno son subíndices y el otro es el subíndice que da la coordenada de la columna es una especie de coordenadas dentro de la matriz esto es A2 2 esto es A3 1 tercera fila primera columna y tercera fila segunda columna esta es la matriz voy a quitarla y ahora quiero multiplicarla por B acordaros que B es una matriz 2 por 2 y esto es igual a C esta es una 3 por 2 esto es una 2 por 2 por lo tanto esta será una 3 por 2 3 por 2 y será C pongo C porque la matriz la he llamado C antes C c1 1 c2 1 c3 1 el primer índice es el de fila y luego tendremos c1 2 c2 2 y c 3 2 ¿no? bueno entonces para calcular el elemento c1 1 según lo que hemos dicho antes tenemos que hacer lo siguiente como el la fila el índice de fila 1 es 1 y el índice de columna es 1 pues multiplicamos los elementos y los vamos sumando de la primera fila y primera columna y obtendremos este coeficiente ¿de acuerdo? así por ejemplo con todos los demás podemos el 2 2 este coeficiente 2 2 segunda fila segunda columna tenemos que calcularlo tomando los elementos de la segunda fila y los de la segunda columna porque eso es lo que indican los índices los subíndices segunda fila el amarillo lo he puesto y segunda columna segunda columna de la matriz del segundo factor y y así ¿no? todos los demás coeficientes vale pues si vamos haciendo esto nos vamos a encontrar con lo que voy a escribir aquí c1 1 será a1 1 por b1 1 más a1 2 por b2 1 b1 2 perdón c1 2 tendremos que multiplicar los elementos de la primera fila de la matriz del primer factor con los de la segunda columna de la matriz del segundo factor es decir a ver si puedo borrar ahora los dejadme borrar las marcas que he puesto mejor que las borre para que no confunda a nadie vuelvo a escribirlo lo vuelvo a escribir y ahora ya sin los coloritos esos pues os vais fijando en la regla que os acabo de de expresar c1 2 c1 2 c1 2 es primera primera fila de la matriz del primer factor por la segunda columna de la matriz del segundo factor es decir esta fila por esta columna pues es a1 1 por b1 2 vamos multiplicando elemento por elemento y luego a1 2 por b2 2 y luego lo sumamos ¿de acuerdo? vale a ver c1 2 ahora c2 1 c2 1 tiene fila 2 columna 1 por lo tanto fila 2 en la matriz del primer factor y columna 1 matriz del segundo factor y vamos multiplicando a2 1 por b1 1 y luego a2 2 por b 2 1 y lo sumamos vale ya está ya tenemos otro elemento fijaros que hemos hecho hemos completado desarrollado los el cálculo de los elementos de la ter de la primera columna ahora vamos a desarrollar el cálculo de los elementos de la segunda columna c2 1 c2 1 perdón he desarrollado el cálculo de los elementos es de la de los dos de la primera fila y luego también de este otro ¿vale? el orden es irrelevante y ahora voy a calcular el elemento c2 2 mediante esta regla 2 2 segunda fila segunda columna segunda fila segunda columna bueno entonces esto será igual a a2 1 por b1 2 más a2 2 por b2 2 esta ya está entonces vamos a pasar al c3 1 tercera fila primera columna tercera fila primera columna por lo tanto c3 1 va a ser igual a a3 1 por c por b1 1 más a3 2 por b2 1 ya tenemos este y el c3 2 como los índices de fila y columna son tercera fila segunda columna tengo que coger ahora la tercera fila ya la tengo marcada tengo que marcar la segunda columna para guiarme y tendré a3 1 por b1 2 a3 1 por b1 2 más a3 2 por b2 2 de acuerdo bueno pues podéis repasarlo si ha ido demasiado rápido espero que no me he expresado en ir lo suficientemente poco a poco lo suficientemente despacio poquito a poquito pero si os habéis perdido pasáis el vídeo hacia atrás cogéis un lápiz y un papel y lo reproducís de acuerdo bueno ahora voy a poner bueno voy a haceros notar una cosa de todo ello se deduce lo siguiente si llamamos ponemos los índices genéricos y j fijaros que según lo que tenemos ahí se puede decir que esto es la suma vamos a poner en forma de sumatorio estos son los sumatorios acostumbraros a ponerlo así porque cuando hay muchas filas cuando el número de elementos de las filas y el de las columnas es muy grande entonces estos son desarrollos muy largos por lo tanto una forma de abreviarlo es mediante el operador sumatorio que tendrá que ser de la manera siguiente vamos a poner otro índice k que es el índice de suma y por b k j entonces aquí decimos para todo i de 1 hasta 3 y todo j de 1 hasta 2 y la k el índice de suma va de 1 hasta 2 ¿vale? fijaros que hay siempre dos sumandos en cada una de las líneas de ahí ese 2 de 1 hasta 2 esta formulita resume todo esto que tenemos aquí ¿vale? bueno pues así si tenemos una matriz que pongamos m filas por n columnas y la multiplicamos por una matriz b que tenga n filas por l vamos a poner una l columnas entonces el resultado ha de ser una matriz de m filas por l columnas y estos elementos estos m por l elementos de la matriz c se calculan de esta manera c y j va a ser igual a la suma que os decía el sumatorio es la sigma griega mayúscula que significa sumatorio que va desde k igual a 1 hasta donde pues hasta k igual a n hasta n y esto va multiplicado por b sub k k es la fila los elementos de la matriz b del segundo factor j siendo donde i va recorriendo los valores de 1 a m m y j va recorriendo los valores de 1 a l vale y k que es el índice de suma pues va desde 1 hasta n entonces así reproducimos o escribimos mediante una expresión algebraica la definición del producto de matrices esta es la matriz la matriz a los elementos de la matriz a b son los elementos minúsculas son los elementos de la matriz b y c las c son los elementos de la matriz resultante c voy a poneros un ejemplo numérico para que lo estudiéis bien y vosotros lo y luego lo reproduzcáis por ejemplo ejemplo vamos a poner esta matriz 2 3 1 4 y menos 1 2 0 5 y luego otra fila 0 1 1 0 que va multiplicado por una matriz de fila de filas 1 1 menos 1 4 0 1 2 0 y como veis el primer factor la matriz del primer factor es una matriz 3 por 4 y la segunda es una matriz 4 por 3 ¿se puede multiplicar? sí se puede multiplicar porque se cumple esa condición el número de columnas de la matriz del primer factor es igual al número de filas de la matriz del segundo factor ¿qué es lo que nos va a dar? pues una matriz 3 por 3 ¿vale? 3 por 3 ¿veis las marcas? para que entendáis de dónde sale el 3 y el otro 3 si queréis lo pongo en un color distinto este 3 es este y el otro 3 es este otro lo relacionáis ¿verdad? vale pues ahora vamos aplicando la definición del producto que os acabo de explicar este elemento C 1 1 será 2 por 1 más 3 por menos 1 aquí no me va a caber lo voy a escribir debajo C 1 1 es el que está ahí ¿no? es 2 por 1 más 3 por menos 1 más 1 por 0 y más 4 por 2 multiplico la primera fila por la primera columna y voy sumando los productos que voy obteniendo multiplicando elemento a elemento en orden 2 por 1 es 2 menos 3 es menos 1 y 4 por 2 es 8 por lo tanto 8 menos 1 es 7 ¿vale? aquí pondríamos 7 ahora el elemento C 2 1 vale pues C 2 1 es segunda fila primera columna ahora tengo que multiplicar segunda fila primera columna menos 1 por 1 más 2 por menos 1 más 0 por 0 y más 5 por 2 esto nos da menos 1 y menos 2 menos 3 más 10 otra vez 7 otra vez 7 ahora el elemento C 3 1 quiere decir que tenemos que multiplicar la tercera fila los elementos de la tercera fila por los de la primera columna 3 1 primera columna y 3 indica la tercera fila del primer factor bueno pues esto es 0 por 1 más 1 por menos 1 más 1 por 0 más 0 por 2 esto es 0 menos 1 menos 1 más 0 y más 0 es menos 1 menos 1 vale esto es menos 1 quito la designación del elemento y pongo su valor menos 1 ahora vamos a ver el elemento C 1 2 vale C 1 2 fijaros que primera fila tengo que coger la primera fila pero ahora ya ojo la segunda columna C primera fila segunda columna por lo tanto es 2 por 1 más 3 por 4 más 1 por 1 y más 4 por 0 esto nos da 2 más 12 14 y más 1 15 15 12 14 15 esto es 15 por lo tanto ahora C 2 2 pues es segunda fila segunda columna paso a coger los elementos de la segunda fila y tendré C 2 2 es menos 1 por 1 más 2 por 4 más 0 por 1 y más 5 por 0 multiplico elemento a elemento y luego sumo los números que obtengan es menos 1 más 8 es 7 más 0 y más 0 es 7 aquí va un 7 bien el elemento C 3 2 C 3 2 es tercera fila tercera fila segunda columna así que es 0 por 1 más 1 por 4 más 1 por 1 más 0 por 0 es 0 más 4 más 1 5 C 3 2 es 5 bueno ahora nos falta ya solamente los elementos de la tercera columna es decir el primero de ellos es el elemento de la primera fila y la tercera columna C 1 3 así que volvemos a coger la primera fila y 3 2 aquí hay algo que me está ah perdón es que aquí me he dejado me he dejado una columna más aquí me he dejado una columna ¿lo veis? vale pues vamos a poner menos 1 2 0 y 3 así me había dejado una columna porque esta es una matriz tenía que ser 4 por 3 4 filas por 3 columnas me había dejado una bueno perdón la omisión por eso ahora no me cuadraba C 1 3 vamos a ver C 1 3 es primera fila tercera columna tengo que coger los elementos de la tercera columna estos por lo tanto tengo 2 por menos 1 más 3 por 2 más 1 por 0 más 4 por 3 y esto nos da menos 2 más 6 son 4 más 0 4 y más 12 16 16 vamos a ver ahora el elemento 2 3 tengo que coger la segunda fila y la tercera columna así que me queda menos 1 por menos 1 miento sí ya lo he dicho bien menos 1 por menos 1 más 2 por 2 2 por 2 luego tengo que coger el 0 por el 0 más 0 por 0 y más 5 y más 5 por 3 más 5 por 3 bueno pues esto es 1 más 4 5 5 más 0 5 5 más 15 20 vale 20 aquí pongo el número 20 bien y me queda uno solo que es el C33 tercera fila tercera fila tercera columna así que tendré 0 por menos 1 más 1 por 2 más 1 por 0 y más 0 por 3 vale 0 por menos 1 más 1 por 2 más 1 por 0 y más 0 por 3 y esto nos da 0 más 2 2 más 0 y más 0 2 y si no me he equivocado en ningún cálculo de multiplicaciones o sumas esta es la matriz resultante la matriz C resultante bueno espero que tras esa paliza de cálculos sencillitos pero abundantes hayáis entendido bien cómo se hace el producto cómo se define el producto de dos matrices que no como veis no tienen por qué tener el mismo tamaño ni mucho menos la condición que se tiene que cumplir es que el número de columnas de la matriz del primer factor sea igual al número de filas de la matriz del segundo factor y luego aplicar esta regla pues hasta la próxima